Chicos, llegó el momento de ejercitarnos, así que por favor levántense, póngase su ropa deportiva porque tenemos una rutina lista para hoy. Está con nosotros ya Santiago Ochoa, él es de Zona Gym Cuenca y nos va a contar qué rutina nos tiene para todos nosotros. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días, Damaris. Bueno, hoy les tenemos preparado lo que es una rutina enfocada en el cuerpo completo. Vamos a trabajar primero el tren superior con Adrián. Perfecto. Tal vez los implementos que las personas que justamente nos están viendo ahora necesitan para comenzar a hacer. Bueno, primero que nada, o sea, las personas que dispongan de mancuernas es súper elemental, ya que estas mancuernas nos sirven para todo tipo de ejercicios. En caso de que no posean mancuernas vamos a utilizar lo que es unas botellas con agua, botellas rellenas de arena, entonces es cualquiera que nos pueda generar un poco de peso extra. Perfecto, no hay que complicarnos, así que Santiago comencemos con la rutina. Bien, entonces a continuación mi compañero Adrián va a explicarles un poco de lo que vamos a trabajar, lo que es el tren superior, enfocado primero en el trabajo de hombro. Vamos a trabajar lo que es hombros laterales. En vuelos lateral, entonces subo los hombros desde la altura de la cadera hasta la altura de la frente y voy bajando. Perfecto. Bien, ese es un trabajo enfocado en la área del hombro. Bien, después de eso podemos hacer un trabajo de bíceps, trabajo de curve de bíceps con mancuernas, igual alternando. Derecha, izquierda. Cabe mencionar que son ejercicios que se pueden trabajar en 4 series en sets de 12 repeticiones. Muy bien, siguiente ejercicio podemos trabajar lo que es enfocado en lo que es remo para espaldas, con una inclinación de 60 grados aproximadamente en la espalda, movimiento total hacia atrás, presionando en la parte de la espalda y con las mancuernas jalando hacia atrás. Perfecto. También podemos trabajar lo que es extensión de tríceps o patada de tríceps hacia atrás. Inclinación igual de 60 grados, con las mancuernas de estiro totalmente en la parte de atrás. Se puede visualizar aquí el trabajo del tríceps. Perfecto. Bien, este es lo que básicamente se toma como una rutina del tren superior para que todas las personas puedan trabajar. Como les comenté, esos son ejercicios que se puede hacer básicamente en la casa, con pesas, con botellas con agua. Eso. Y también podemos trabajar otra serie de ejercicios enfocadas en el tren inferior. A continuación Yadira nos va a ayudar con lo que se llama front squat o sentadilla frontal. La que subimos a la altura del pecho o hacia abajo y llevamos el glúteo hacia el piso. Lo que se enfoca en este ejercicio es que los talones no estén levantados, la espalda totalmente recta y bajando hasta el fondo. Así estimulamos, damos un correcto estímulo a lo que es el cuádricep y la zona del glúteo mayor y glúteo medio y glúteo inferior. A continuación vamos a dar un ejercicio enfocado en la zona del glúteo específicamente. Aquí vamos a utilizar lo que es una liga. En caso de que no posean liga se puede utilizar simplemente lo que es el cuerpo normalmente. Pateo hacia el glúteo hacia arriba, la patada llevo lo más alto que puedo y presiono el glúteo. Podemos trabajar igual en series de 12 repeticiones con cada pierna. Bien. Siguiente ejercicio podemos trabajar lo que es caminatas o tijeras estáticas o zancadas como le conocemos. En este ejercicio estimulamos la zona del cuádricep llevando hacia adelante el peso. Igualmente buscamos el enfoque de que la rodilla toque el piso de lo más posible para estimular de una manera correcta el cuádricep. Entonces podemos trabajar con cada pierna para que haya un trabajo completo. Bien. También podemos trabajar con la misma quédula inclinando hacia abajo peso muerto para estimular la zona del femoral o isco tibiales. Perfecto. Igual ahí mantenemos una posición de la espalda recta y estimulamos al femoral llevando el glúteo hacia atrás lo más posible. Entonces esa es una rutina básica enfocada en el tren superior y en el tren inferior. Muchas gracias. Santiago, muy importante sobre todo, bueno, para las personas que a veces no tenemos en la casa estas pesas, estas mancuernas, ¿qué también podemos utilizar? Podemos, como les comenté, botellas de agua, ligas, incluso son recursos que se encuentran con facilidad en nuestro medio ahora. Hay muchas tiendas deportivas que venden lo que es juegos de ligas y eso nos ayuda bastante ya que no necesariamente, inclusive se puede trabajar hasta con el propio peso corporal. ¿Cuántas repeticiones es lo recomendable hacer, por ejemplo, para una persona que recién está comenzando, que, bueno, no tiene un excelente físico? Lo que se busca es estimular al músculo de una manera correcta. El estímulo correcto basado en estudios dice que son de 12 a 15 repeticiones. Cuando son personas que recién están empezando se podría decir que se puede hacer 3 sets de 12 repeticiones y personas que ya tengan un poquito más de experiencia o sean un poco más avanzadas pueden hacer 4 series hasta 6 series. Perfecto, Santiago. Así es que, chicos, ustedes ya saben, no hay excusa para no hacer ejercicios. Todo es muy fácil. Santiago, para las personas que quieran encontrarte, tal vez, comenzar a hacer deporte, ¿dónde te pueden conseguir? Estamos ubicados en el gimnasio conocido como Zona Gym en la calle Simón Bolívar y Vargas Machuca. Es en plena esquina. Tenemos nuestras redes sociales como Zona Gym Cuenca en Facebook y en Instagram. También pueden seguirnos. ¿Tal vez un número telefónico? Te puedo dar, mi número es de 099 55 84 95. Perfecto, Santiago. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por darnos esta rutina. Amigos televidentes, con esto nos vamos a un corte, pero no se vean que venimos con más información aquí en Este es tu caso.